Pues hemos decidido hacer una huelga de hambre porque estamos desesperados, estamos temiendo el paradero que pueda tener Hassan a partir del próximo día 4 de febrero. A Hassan Ali el gobierno del interior español le ha denegado asilo político y no es una casualidad. De esto leemos que hay intereses económicos y de acuerdos con la dictadura marroquí y nos preocupa muchísimo porque este chico es un activista de 27 años, un joven que lo único que hace es luchar pacíficamente por su pueblo, es decir, Sahara libre y hacer actuaciones pacíficas y le han denegado el asilo. Entonces creemos que es una injusticia, nos hierve la sangre y estamos aquí en huelga indefinida de hambre para ver si el ministerio del interior reacciona. ¿Por qué le han dado algún tipo de explicación de por qué le han denegado ese asilo? Sí, le han explicado que tenía un proceso abierto en Marruecos. ¿Qué pasa? Que todas las personas que participan en el Sahara Occidental en cosas pacíficas, como es un país todavía ocupado, pues las fuerzas de autoridades marroquíes hacen juicios farsas, que no queda ninguna duda, han ido abogados de todo el territorio español y han observado que hay ilegalidades. La primera de todas es que un juicio no se puede celebrar sobre las personas a las que ocupas, es un juicio ilegal. Luego le han celebrado un juicio militar, siendo él un civil, y la han condenado a cadena perpetua. La verdad que esta mañana nos hemos despertado bastante agotados, nos hemos notado ese cansancio, ese no comer también, pero seguimos con ánimo hasta adelante. El cansancio y la ganas de comer no nos van a impedir nada.